Continúo con la lectura del libro Joseph Beuys, en este caso de Heiner Stackelhaus, autor de esta biografía que fue traducida al español por Joan Godocosta. Esta es una primera edición, la primera edición es de donde estamos leyendo este texto, en este caso edición de Parsifal Editorial, Parsifal Ediciones, perdón, en Barcelona, fue publicado en el año 1990. Vamos a leer entonces ahora nuevos capítulos, en este caso vamos a leer dos capítulos, que por diversas razones comparten un mismo hilo, un mismo hilván, y podría decirse que, bueno, tendrían que de alguna manera siempre ser leídos juntos. No obstante, esa es una opinión mía, es una apreciación mía, y simplemente la dejo aquí entonces como una opinión. Vamos entonces a leer el capítulo número 3, en primer lugar, que lleva el nombre o lleva el título de Los Estudios, guión, EGWAL MATARE. Dice el autor de este texto. En la primavera de 1947, Joseph Beuys empezó sus estudios en la Academia Nacional de Arte de Dusseldorf. Sería un error afirmar que al principio era ya un artista completo, pero desde el punto de vista artístico era evidente que el estilo, y en el modo de pensar, era diferente de los otros estudiantes. De esto puede dar fe el inteligente y discreto Erwin Herich, que conoció a Beuys en 1946. Herich, que procede de Kassel, es un año más joven que Beuys, y durante la guerra sirvió en la marina. Fue alumno de EGWAL MATARE desde 1945 hasta 1950 en la Academia de Dusseldorf, y compartió con Beuys un estudio en un edificio semidestruido por las bombas. En casa de los hermanos Van der Grinten, en Kranenburg, expuso en 1964 por primera vez aquellas esculturas de cartón con las que se perfiló temprano como el representante principal en Europa del arte concreto constructivista, racional y sistemático. Además, desplegó una meritoria actividad docente, primero como ayudante temporal de MATARE, luego, a partir de 1961, como director de la clase para ejercicios espacioplásticos en el seminario de trabajo de Dusseldorf, y desde 1969 como profesor en la Academia de Arte de Dusseldorf, de la que se despidió en 1987. Herich pudo observar muy bien a Beuys durante muchos años, primero como condisípulo junto a MATARE, después como colega en la Academia. Mostró comprensión por Beuys en los tiempos turbulentos de la Academia, provocados por éste, por Joseph Beuys, y siempre, incluso públicamente y sin consideración a la opinión reinante en el claustro de profesores, defendió la posición pedagógica de Beuys, sin sucumbir a la fascinación que éste ejercía. Herich siguió siendo reflexivo como correspondía a su natural despierto crítico espíritu y procuró, a su manera, que la Academia no quedase del todo arruinada por el rigorismo de la enseñanza y las prácticas rebeldes de Beuys. Este rigorismo, estas prácticas, alcanzaron su punto culminante en 1972 con la ocupación de la Secretaría de la Academia por el profesor Joseph Beuys y 54 alumnos, lo que provocó su despido, el despido de Joseph Beuys, por tiempo indefinido. Pero esto no fue todo. La guerra y su cautiverio, el cautiverio de Joseph Beuys, ciertamente le habían perjudicado y habían causado daños permanentes a su salud, pero soportó todo esto sin una queja y comienza a elaborar y a transformar lo que le parece existencialmente importante. Beuys es tenaz y consciente de su propósito. Al fin y al cabo, siendo soldado, ya ve con claridad que no quiere estudiar ciencias naturales, como había sido en un principio su idea, sino que quiere dedicarse a las artes plásticas, al estudio del arte. Así, inmediatamente después de su regreso del cautiverio, toma contacto con el escultor y maestro de arte Walter Brooks, de Klieb, y con este se prepara para poder dar inicio a sus estudios en la Academia de Dusseldorf. Al mismo tiempo, conoce al pintor Hans Lammers, también de Klieb, con el que le unirá una estrecha amistad de por vida. Brooks, que ya en 1946 modeló un impresionante retrato de su alumno, y Lammers, reconocen las extraordinarias dotes artísticas de su discípulo, le confirman en su deseo de llegar a ser escultor, y le invitan a participar como miembro en las actividades de la antigua Sociedad Artística de Klieb, llamada Profil, que ellos volvieron a fundar, y donde expondrá también casi con regularidad, Boyce en los siguientes ocho años. En 1947, todavía antes de que empiece a estudiar en la Academia de Dusseldorf, Boyce reencuentra a su antiguo instructor, Heinz Sielman. Recordemos que de esto, el autor de esta biografía, ha hablado en los capítulos anteriores, específicamente en el capítulo número uno, y también algo en el capítulo número dos, donde, bueno, cuéntanos cómo ha sido este encuentro, cuando se conocieron Joseph Boyce con Heinz Sielman. Algo que es muy importante de tener en cuenta, de recordar a la hora de lo que nos va a empezar a contar ahora el autor de esta biografía. Continúo diciendo. En 1947, todavía antes de que empiece a estudiar en la Academia de Dusseldorf, Joseph Boyce reencuentra a su antiguo instructor, Heinz Sielman, que está rodando en el terreno de aluvión de Ems, su film documental, el canto del bosque. Recordemos que en este caso, también agrego, a lo que se refiere con instructor, es a un instructor con el que se conoció y con el que tuvo relación, dentro de las fuerzas militares, dentro del servicio en las fuerzas militares hitlerianas, que, bueno, de las cuales Boyce fue parte, ¿no?, como cumpliendo su servicio militar obligatorio. Continúa diciendo entonces el autor de este texto. Sielman recuerda que, de golpe y porrazo, dice, vi delante de mí a Jupp, ¿no?, como le llamaban de Juppkins. Boyce, el amigo de los animales, ¿no?, que es esto lo que significa, está de suerte. Sielman y su ayudante de filmación, George Shemansky, pueden necesitarle como operador auxiliar, ¿no?, para filmar, en este caso, este film documental llamado El canto del bosque. Continúa diciendo el autor de este texto. George Shemansky puede necesitarle como operador auxiliar para llevar la cámara, para construir escondites, atraer hábilmente a los animales con las correspondientes llamadas, etc. Viven en la casa del alcalde, mientras hacen este trabajo, ¿no?, mientras filman este documental. Allí fuman muchísimo, nos cuenta este biógrafo, ¿no?, nos cuenta aquí en este texto que en esta casa, bueno, se fumaba muchísimo, como también había ocurrido en otro tiempo, ¿no?, en Posen, durante aquellos primeros años de la milicia. Nos dice que se fumaban desde aproximadamente de 60 a 80 cigarrillos diarios cada uno de ellos y, mientras tanto, hablaban de Dios y del mundo. Sielman, continúa el autor de este texto, cree entonces tener ante sí a un voice cambiado. El accidente de avión en Crimea debe haberle producido algún efecto mental. No recordaba Sielman a su amigo tan hipersensible. Recordemos que Sielman, cuando describe a Boyce en una especie de descripción de código militar, ¿no?, rigurosa, bastante agresiva, si se quiere, lo describe casi como un bueno para nada, ¿no? Y, bueno, se da aquí la situación de que Sielman encuentra un voice muy cambiado de aquel voice que fue su ayudante, que fue su amigo, que fue su compinche y demás dentro, ¿no?, de ese espacio de lucha, de ese espacio, de ese lugar, ¿no?, que fue la guerra para ellos durante mucho tiempo. De ese lugar compartido, ¿no? Continúa diciendo el autor de esta biografía. Por medio de Sielman, Boyce conoce también al célebre etólogo austríaco Conrad Lorenz. Este trabajó desde 1951 a 1954 en el castillo rodeado de agua de la familia, que se lo denominaba así, ¿no?, del Loco Bomber. Esto era en Bullter. en Westfalia. Trabajó allí en calidad de director del Departamento de Investigación para Psicología del Comportamiento, esto en el Instituto Max Planck de Biología Marina. Sielman filmó allí algunas veces y durante estos trabajos de rodaje, Boyce fue a visitarlo una que otra vez. Posteriormente, solo se vieron de una manera esporádica, nos cuenta aquí el autor de este texto. Y nos dice, Sielman estuvo una vez como invitado en la clase de Matare. Entonces, Boyce, como recuerda Sielman, estuvo en 1959 en el lugar de rodaje en la aldea de Sigüeñas de Bergenhausen, Bergenhusen, perdón, en Schleswig-Holstein, donde resultó, Boyce, ¿no?, ser útil como ayudante, pero también como mucho más. Recuerda, en este caso, Sielman, ¿no? En aquel entonces, dice, Boyce ya se había repuesto de su grave depresión. Recordemos que, después de la guerra, también va quedando entre líneas dicho que Boyce tiene unos años, ¿no?, hasta principios, más o menos, de los años 60, en el que, primero que nada, niega casi todo de la guerra, lo descarta, dice aquí el biógrafo, ¿no?, y de alguna manera, por un efecto postraumático, no logra, ¿no?, superar algunas cuestiones, especialmente sus accidentes, que varias veces lo tuvieron al borde de la muerte, y también su cautiverio, ¿no?, cuando fue apresado por los ingleses, cuando fue durante casi un año, nos deja más o menos en claro, entre líneas también, el autor de esta biografía ha dicho que vivió, ¿no?, en preso, ¿no?, como un preso de guerra sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, bueno, por supuesto, ¿no?, que Sielman, quien lo vio en aquel momento, vea ahora, sabiendo estos intervalos que habían ocurrido desde aquella experiencia compartida de la guerra hasta este momento de este nuevo encuentro, ¿no?, de trabajo juntos y demás que está contándonos aquí en este texto el biógrafo de Boyce, bueno, sabiendo que entre ese lapso, ¿no?, Boyce había sufrido este evento postraumático con una enorme depresión, ¿no?, que atravesó una enorme depresión. Aquí entonces, bueno, nos dice que en este año 1959, justamente dos años antes de aquella, que en los capítulos anteriores, ¿no?, en el capítulo anterior, aquel texto, ¿no?, aquella descripción que Boyce logra hacer por primera vez y queda sentado en el catálogo de la exposición de la colección de los hermanos Van der Grinten, que es la primera vez, ¿no?, que en apariencia Boyce puede hablar con claridad de sus impresiones acerca de la guerra. Aquí, bueno, dice, nos está indicando, ¿no?, según la opinión, según lo que recuerda Sielman, que en 1959 ya él vio a un Boyce recuperado de la depresión, de todo ese efecto postraumático de aquel tiempo de combate. Continúa diciendo, entonces, aquí, nuestro biógrafo, el biógrafo de Boyce, para esta biografía, continúa diciendo en el texto, lo mucho que apreciaba Heinzelman, que Joseph Boyce apreciaba a Heinzelman, ahí está, se desprende también del hecho de que le menciona, podemos entender, ¿no?, según lo que nos dice aquí en su biógrafo, podemos entender que el aprecio de Boyce se entiende, no se comprende, para decirlo mejor, a partir del hecho de que Boyce le menciona varias veces en el libro sobre su vida y sus obras y también en los catálogos para las exposiciones que citaba recién, ¿no?, de las que ha hablado el autor en el capítulo anterior, estas exposiciones de Van der Grinten en 1961 en el Museo House Coeccoec y en 1963, ya como fluxus, en Cranenburg. Continúa diciendo el texto, ¿no?, continúa aquí el autor diciendo en la gran expedición de Sielman al Congo en 1957, no tomó en este caso parte Boyce. Recordemos que Sielman, ¿no?, esto también de los capítulos anteriores, que también es un dato que hay que tener en cuenta, bueno, era un nacedor fílmico, ¿no?, vamos a llamarlo de ese modo, porque su manera, ¿no?, de producir en ese tiempo era bastante compleja, no es muy fácil reducirlo a cierto tipo, ¿no?, de definición profesional, Sielman era un nacedor fílmico que había filmado varias cosas, estaba filmando varias cosas en este momento y que cuando Boyce lo conoció, ya lo conoció así, ¿no?, ya lo conoció dentro de esta línea de trabajo, dentro de esta profesión y que además Boyce formó parte, ¿no?, como invitado de algunas clases que incluso en este caso Sielman todavía tomaba en el periodo de guerra, ¿no? Vale aclarar esto, ¿no?, porque, bueno, Sielman, como dijimos también en capítulos anteriores, muchos de estos personajes que Boyce conoce muy tempranamente van a ser después, en distintas épocas, muy importantes en el desarrollo como artista de Boyce, ¿no? algunos un poco más claramente podríamos decir que desde el primer momento y otros que, bueno, van a ir de a poco apareciendo como protagonistas de algunas de las etapas más fuertes en la carrera, en la manera de ser artista, en el legado incluso en el obrar de Joseph Boyce. Continuamos entonces con el texto, continúa diciendo el autor. Vuelvo a leer esto entonces que en la gran expedición de Sielman al Congo en 1957, ¿no?, no tomó parte ahí Boyce como asistente y a esto lo confirma Sielman a pesar de algunas afirmaciones de lo contrario, ¿no? Hay algunas afirmaciones que dicen que Boyce fue al Congo en 1957 como asistente y de alguna manera también formando parte de la dirección, ¿no? Bueno, hay distintas versiones de todo esto según la biografía, según las épocas en que se escribieron esas biografías o algunos textos que revisan biográficamente, ciertas épocas o ciertos periodos, vamos a llamarlo así, entre comillas, de el obrar de Joseph Boyce. Vamos a quedarnos por ahora con esto y en todo caso referiremos en tal en los próximos libros que leeremos aquí en el marco de estas lecturas de los libros de la biblioteca Fabio de Camosi dentro de la fundación La Bomba de Miel, haremos referencia a esto cuando sea oportuno en los próximos trabajos biográficos que irán apareciendo dentro de estas lecturas. Continúo entonces diciendo el autor de esta biografía no tomó entonces parte Boyce como confirma Sielman a pesar de afirmaciones de lo contrario no formó parte de esta expedición al Congo en 1957 pero años más tarde volvieron a encontrarse nos cuenta aquí en este texto el autor y dice que volvieron a encontrarse con ocasión del estreno en Düsseldorf de la película de Sielman llamada Galápagos Isla de Ensueño en el Pacífico y Boyce invitó en esa ocasión en esa presentación al popular cineasta en este caso a Sielman que ya había logrado una gran popularidad lo invitó a comer a su casa y le cocinó aquel pato aquel pato guisado que tanto recordaba gustaba a Sielman dentro de lo que bueno conocía de Boyce en torno a su capacidad en la cocina dice aquí el texto continúa diciendo al fin y al cabo Sielman conocía ya las grandes dotes culinarias de su antiguo asistente de pose recordemos que una de las cosas además que Boyce toma en cuenta y de las pocas que rescata de su experiencia en la guerra fue esta posibilidad de cocinar en una clara digamos idea o incluso podría decirse ideología de transformación de los alimentos para sobrevivir y que es una de las pocas cosas que logra recordar o en las que hace pie y que deja sentadas Boyce acerca de sus impresiones en relación a su experiencia en la guerra la primera época que fue la época en que compartió con Sielman no fue una época tan dramática en ese momento la cocina el cocinar y demás todavía era un poco más más cotidiano en torno a una experiencia mucho más amable a una experiencia mucho más pacífica y no rigurosamente mortal no rigurosamente salvadora como si lo fue que el mismo Boyce lo cuenta la experiencia de cocinar durante el cautiverio cuando con sus compañeros pasaron mucho hambre en el tiempo en que estuvieron prisioneros de guerra y que fue en el último tiempo en el cierre ya en el fin de la guerra de la guerra mundial de la segunda guerra mundial y que en este caso bueno Boyce cuenta que con algunas plantas que encontraba alrededor del campamento donde estaban prisioneros donde los ingleses los tenían prisioneros él lograba cocinar algo para que sus compañeros y él pudieran sobrevivir que evidentemente la idea era la idea digamos de este tipo de lugares era la de que los prisioneros pasaran mucho hambre y en eso tal vez incluso murieran de hambre bueno acá hago toda esta aclaración porque esto tal vez si no se no se puntualiza lo hemos hecho en los capítulos anteriores pero si no se puntualiza o no se hace foco en esta cuestión puede pasar solamente como un dato mucho más superficial el hecho de este ritual que vuelven a compartir en torno creería yo a un recuerdo incluso tal vez a una nostalgia superadora de aquel tiempo de la guerra en esta nueva celebración de una comida compartida en este caso bueno el pato guisado que Joseph Beuys prepara para su amigo Sielman Heinz Sielman continúa diciendo el texto ahora bien de aquí el comienzo de los estudios de arte en la academia de Düsseldorf o sea desde aquí en adelante ya tenemos a un Beuys que empieza a estudiar efectivamente arte en la academia de Düsseldorf nos cuenta aquí el texto lo siguiente en su ingreso en el momento de ingresar Beuys es asignado a la clase del escultor Joseph Henseling que enseñó allí como profesor entre los años 1938 hasta el año 1952 abierto y curioso como fue Beuys como es Beuys dice aquí el autor acepta este azar acepta esta posibilidad de ser asignado a un profesor X sin que él lo eligiera aunque muy pronto dice aquí el texto continúa diciendo aunque muy pronto se da cuenta de que su profesor Henseling un discípulo de Rodin es totalmente un académico un artista para quien la escultura consiste en mera reproducción y en la captación de la naturaleza el descubrimiento de los aspectos de la naturaleza etcétera en este caso bueno para Beuys esto dice el texto era otro mundo era el viejo mundo el viejo mundo de la escultura y no sólo para Beuys continúa diciendo aquí el texto sino para todos los que habían conocido la guerra y vivido el horror el sufrimiento y la muerte es decir esta idea que este profesor Henseling manejaba como discípulo de Rodin con ciertas nociones de la escultura académica del momento para quienes habían pasado el horror el sufrimiento y la muerte en la guerra bueno sonaba un poco antigua sonaba un poco desactualizada y de alguna manera Beuys después va a referir en otros en algunos discursos posteriores él dice que bueno de alguna manera no era una una posibilidad de expresión sobre lo que lo que le pasaba sobre lo que sentía sobre lo que él quería decir ¿no? toda esa esa técnica esa manera de comprender de entender de proyectar de producir la escultura ¿no? entre tantas otras posibilidades otras variables ¿no? de lo que podría decirse es hacer era hacer escultura era producir escultura en ese momento académicamente bueno para Beuys no significaban realmente herramientas de lenguaje herramientas de discurso herramientas de incluso bueno todo tipo de panfleto político ¿no? que para él era necesario empezar a trabajar era necesario empezar a producir como parte ¿no? del arte continúa aquí seguimos con el texto continúa diciendo es inmenso entonces a partir de esto el deseo que empuja a Beuys hacia la clase de aquel profesor de la academia en este caso Mataré ¿no? él conoce a Mataré y no conforme con Henselin se siente muy atraído a Mataré y continúa diciendo el texto aquí dice a quien los nazis en otro tiempo condenaron como autor de arte degenerado y que es un artista ¿no? en ese momento libre de compromiso que no regala nada a sus alumnos esto a Beuys le fascinaba ¿no? le fascinaba todo esto como parte digamos de algo que él compartía y que quería de lo cual además quería ser parte ¿no? él no quería ser parte de una de una manera de aprender arte a través por ejemplo de una de las de las expresiones vamos a llamarlo así académicas ¿no? que era la escultura en torno por ejemplo a un discípulo de Robben a él le interesaba más un Mataré que tenía todo esta carga ¿no? que bueno Beuys además aquí ya lo va a ir contando el autor se siente absolutamente fascinado ¿no? con todo esto porque evidentemente también se siente reflejado ¿no? hace de alguna manera entre comillas espejo sobre Mataré en muchas cuestiones en las que él logra identificarse ¿no? recordemos Beuys está saliendo de una situación postraumática de la guerra Beuys está saliendo de una fuerte depresión Beuys está entrando dentro de algo que para él no había sido dentro de lo que pensaba realizarse o en lo que pensaba a lo que pensaba dedicarse en su vida una alternativa y está empezando ¿no? con una podríamos entre comillas decir entre muchas comillas empezando una vida nueva ¿no? entonces es es también seguro ¿no? podríamos afirmarlo así aunque por supuesto también entre muchas comillas que ese Beuys ese Joseph Beuys está todavía también muy desidentificado ¿no? no está muy muy este ha quedado muy esmerilada su propia autopercepción y en ese sentido está muy borroso para él mismo ¿quién es Joseph Beuys? ¿no? entonces esto también son gestos en búsqueda de ese maestro que lo ayude a verse que lo ayude a identificarse y sobre todo a partir de eso que lo ayude a proyectarse ¿no? a proyectarse como artista en términos de lo que él ya en esta biografía ha dicho ¿no? concretamente acerca de por qué quiere dedicarse al arte y a qué tipo de arte ¿no? para hacer qué cosa con el arte voy a volver entonces a retomar desde aquí el texto continúo con esta biografía que dice es inmenso el deseo repito aquí que empuja a Beuys hacia la clase de aquel profesor de la academia Mataré a quien los nazis en otro tiempo condenaron como autor de arte degenerado y que es un artista libre de compromiso o sea no tiene compromiso con nadie y que no regala nada a sus alumnos Beuys obtiene en el momento de su presentación una inmediata y buena impresión ¿no? o sea Beuys se presenta para estudiar con él y genera ¿no? este profesor se lleva una muy buena impresión de Joseph Beuys no obstante dice el maestro refunfuña después de haber visto la cartera con dibujos y algunos trabajos escultóricos procedentes de los estudios con Enseling por supuesto en este caso Mataré entendemos claramente ¿no? que con Enseling tenían dos tipos de manera dos tipos de cátedra opuestas ¿no? entonces bueno todo lo que Beuys si bien cuando Beuys se presenta le genera una buena impresión todo lo que Beuys trae ¿no? de sus trabajos de sus anteriores ejercicios con este caso Enseling bueno Mataré seguramente no como bien dice aquí no le no le no le gusta para nada ¿no? todo esto no obstante y que le dice ¿no? acá el texto continúa diciendo Enseling ¿no? ha hecho en Beuys algo que Mataré lo va a a tratar de de alguna manera de buscarle un antídoto provocándolo ¿no? y le dice entonces Mataré le dice una vez que ve este portafolio de Beuys le dice que no sirve para escultor ¿no? y que seguramente continúa aquí diciendo el texto podría llegar a ser pintor ¿no? recordemos que en estas disciplinas académicas en ese momento todavía para este tipo de instituciones ¿no? para este tipo de formación bueno las disciplinas de alguna manera vamos a decirlo también entre muchas comillas se disputaban el primer lugar ¿no? de importancia que bueno definía también que las demás eran de segunda de tercera y el resto menores ¿no? las artes menores digamos entonces en este caso bueno Mataré está diciendo ¿no? que por supuesto está tomando a la escultura como superior a la pintura ¿no? y dice que lo provoca Bois diciéndole usted no sirve para escultor en todo caso podría ser pintor continúa diciendo el texto esto era en 1949 un año más tarde anota Mataré en su diario que su alumno Joseph Bois y dice textual tomado del diario dice un día llegará a ser un escultor muy bueno ¿no? o sea esto un año más tarde Mataré ya acepta ¿no? esas dotes de este alumno de Joseph Bois que lo ha elegido como maestro y que bueno ya está apostando sobre él ¿no? más adelante en el mismo diario Mataré dice posee un gran sentido del ritmo y además una admirable paciencia ambas cosas requisitos indispensables ¿no? indispensables por supuesto para la escultura que Mataré consideraba ¿no? la escultura académica muy abierta ¿no? para el momento muy abierta para la idea académica que se manejaba digamos dentro de ese tipo de instituciones dentro de ese tipo de formación pero que bueno no obstante hoy podemos entender todavía muy rígida muy tradicional digamos para decirlo de algún modo continúa el autor de este texto ¿cómo era la relación entre Ego al Mataré el gran escultor de la primera hora en Alemania de la posguerra y Joseph Beuys su discípulo más destacado y más discutido que como ningún otro artista alemán después de 1945 con sus ideas y energías acciones y obras dejó al mundo con el ánimo en suspenso le sorprendió le fascinó lo dejó desconcertado ¿no? se pregunta esto el autor respecto a esta relación entre Ego al Mataré y esto que pasó después que fue pasando ¿no? que fue sucediendo que se fue dando en evolución respecto a este Joseph Beuys que llega ¿no? y que si bien él ve las dotes lo provoca porque viene de alguna manera entre comillas ¿no? o entre líneas dicho mal formado ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía Ego al Mataré Ego al Mataré nació en 1887 en Atisgrán estudió entre 1907 y 1912 en 1912 perdón en Berlín en la Escuela Superior de Artes Plásticas fue alumno de Lobis Korint y discípulos de Arthur Kampf en 1920 aparecen sus primeras esculturas en madera y tallas que pronto pasan a ser el centro de su creación permanece hasta 1932 en Berlín luego es llamado a la Academia Nacional de Arte de Düsseldorf y un año después es expulsado del cargo por los nacionalsocialistas que detentan el poder Mataré se traslada a Buderich cerca de Düsseldorf y se mantiene a flote principalmente con trabajos religiosos de encargo aquí bueno nos va a contar algo acerca de esto el autor que sigue diciendo el autor de este texto que sigue diciendo su capilla ardiente del héroe esto es el nombre capilla ardiente del héroe un gigantesco monumento guerrero de basalto negro en clip la ciudad natal de Bois inaugurado solemnemente en 1934 por los nazis pronto deja de armonizar con la ideología de estos es decir con la escultura de Mataré en su forma ya reducida digamos eso empieza a desarmonizar con la ideología nazi esa 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 reducción que contradice dice aquí el texto al naturalismo preconizado por el partido por el nazismo y elevado luego a doctrina oficial del arte en el tercer reche es decir primero de alguna manera Mataré es aceptado y tiene incluso una posibilidad digamos de bueno aquí lo aclara de mantenerse en torno a una negociación con con el nazismo hasta que bueno él por su propio proceso va generando un una contradicción entre comillas ¿no? al naturalismo de bueno característico ¿no? de la idea del arte del tercer reich y bueno va cayendo ¿no? dentro de las características que se se daban y que a partir de eso se entendían para el arte degenerado ¿no? continúa diciendo este texto en 1938 se quitó el monumento o sea que el monumento ¿no? en 1938 es removido pero la escultura sobrevivió en 1977 en unas obras realizadas en el terreno fue descubierta muy deteriorada y tras cuidadosa restauración en 1981 fue nuevamente erigida delante de la colegiata gótica en el pequeño mercado de Kler en octubre de 1945 Mataré es llamado de nuevo en calidad de profesor a la academia de Düsseldorf y nombrado director interino le ronda por la cabeza una reforma radical de los estudios de arte conversaciones intensivas con George Meisterman en este caso un curso de 1911 que en 1932 1933 estudió con él y Heinrich Nahuen en la academia de Düsseldorf y allí bueno de 1955 a 1960 había de ser a su vez profesor de pintura bueno todo esto afirman entre ellos afirman un plan la idea dice aquí el texto de elaborar un plan de estudios para una formación de 12 semestres la idea básica es la de un comienzo más temprano de los estudios a los 14 años o sea era realmente un proyecto volvemos a la idea de academia tradicional de ese momento bastante controversial y seguramente que de muchas maneras muy innovador continúa diciendo el texto se prevén 40 horas semanales de enseñanza en los primeros cuatro semestres habrá que dar la prioridad a la enseñanza del dibujo en los cuatro siguientes los futuros escultores en madera y en piedra se formarán artesanalmente y también en este caso lo harán del mismo modo los pintores y dibujantes en ciernes quienes recibirán una instrucción correspondiente a esas disciplinas adaptadas digamos haciendo eje fundamentalmente sobre lo que ellos consideraban la principal disciplina académica que era la escultura esto es interesante también no ir marcándolo porque muchas veces tanto biógrafos como críticos y bueno distintos tipos de investigadores que dentro de estas lecturas que vamos a estar haciendo acerca de Joseph Beuys y también de los textos escritos por el artista muchas veces bueno se confiere una duda o entra dentro de ello la posibilidad de cuestionar o de pensar si estamos hablando realmente de escultura en términos de esto que Beuys denomina por ejemplo escultura social o estamos hablando de otro tipo de cosa que puede venir en todo caso y muchas veces muy fuertemente comprobado digamos o fuertemente con una intención fuertemente de comprobar que Joseph Beuys no viene de la escultura digamos sino que su actividad sería mucho más lógico entenderla desde la pintura desde una en todo caso en palabras de Beuys desde una expansión desde una pintura expandida no desde una escultura expandida claramente Beuys deja sentado cuáles son sus principios y cuáles son las bases de esto por lo cual no hay ninguna duda por lo menos en términos de la palabra del artista no lo que no significa que pueda desarticular fácilmente las razones que críticos teóricos estudiosos y demás van a dar en sus tesis para argumentando digamos que si bien Beuys afirma que lo suyo viene de la escultura y es en todo caso en estos términos en algún tiempo sobre alguna etapa de su producción escultura social estos otros agentes digamos van a estar diciendo que no y van a estar de algunas muchas formas comprobando que no que es desde la pintura ahora es muy interesante justamente ante esa discusión que la vamos a ver presente en muchos de los próximos textos que vamos a estar leyendo acerca de Beuys entender esta situación de formación donde Beuys insisto con esto que es algo que estoy dando yo como una opinión no está exactamente dicho así en este texto Beuys tiene después de su situación postraumática de la guerra y después de su fuerte depresión a partir de toda esta circunstancia tiene una muy gran un gran borrón sobre sí mismo ¿no? o sea tiene una especie de ha perdido su identidad se ha desidentificado digamos ¿no? y está buscando identificarse ¿no? porque todo lo que ha vivido obligatoriamente en la guerra ¿no? vale volver a recordarlo a eso ¿no? más allá incluso de lo que sus peores detractores digan Beuys ha participado de una guerra de la cual él no quiere participar ha participado de un movimiento del cual él no es adepto digamos y lo está haciendo por un servicio militar obligatorio digamos queda claro no solamente en las palabras de Beuys que son bastante escuetas en muchos sentidos digamos no quiere dar explicaciones pero queda muy claro en muchos otros documentos y también como lo dije en anteriores comentarios a estos capítulos que estamos leyendo en esta biografía queda claro en las opiniones y en los de muchas maneras ¿no? todo lo que han dicho los testigos que han convivido que han estado con Beuys en ese tiempo y a su vez queda claro en que aquellos detractores aquellos que dicen no o que siguen insistiendo sobre cierta cierta este bueno cierta bueno no sé cómo decirlo específicamente para no errar sobre el término ¿no? pero cierta participación consciente y a gusto de Beuys sobre estas fuerzas nazis ¿no? bueno nunca han podido realmente comprobar eso ¿no? nunca se ha podido comprobar si bien sabemos y entendemos que sobre los datos biográficos y sobre la escritura de las biografías o cualquier otro tipo de documentación ¿no? siempre es todo muy susceptible de seguir analizando ¿no? nunca nada está cerrado nunca nada está terminado puede que en algún momento se llegue a encontrar ¿no? como pasó en otros autores como pasó en otros este bueno en otros célebres ¿no? que bueno después de un tiempo y de mucho buscar y de mucho intuir que esos personajes ¿no? que bueno reconocidos reconocidísimos por ejemplo de la filosofía participaron activamente del nazismo y que aunque no quedaron datos de eso se buscó se buscó hasta encontrar los datos y se pudo ratificar ¿no? con documentación concreta que eso fue así ¿no? que fue así el caso específicamente por ejemplo de Heidegger ¿no? entonces eso fue así ahora en el caso de Boyce todavía al menos por lo menos por este tiempo ¿no? de acuerdo a cierta investigación a ciertos rigores ¿no? más allá de que hay algún que otro tipo de material que de alguna forma intenta documentar pero sin precisiones diría yo que incluso sin rigores para semejante juicio ¿no? no logran no logran ratificar esto entonces es interesante poder tomar todo esto en cuenta ¿no? Boyce participa de una guerra de la cual él no está de acuerdo participa dentro de un ámbito ideológico que él no comparte y está sufriendo dentro de eso por su rebeldía además un montón de situaciones o muchas situaciones numerosas situaciones que no le son para nada fáciles y que además ¿no? no le son nada fáciles internamente o sea no solamente con los enemigos sino con sus propios padres al ser él una al tener una una personalidad rebelde subversiva y demás no logra tampoco internamente pasarla bien digamos ¿no? entonces bueno además de eso sufre distintos accidentes por ataques en los que bueno su vida está literalmente en peligro y y es por momentos digamos eso de una contundencia absoluta digamos o sea él está al borde de la muerte varias veces digamos ¿no? durante el tiempo de la guerra todo esto a él le deja un gran trauma ¿no? una situación postraumática enorme que hasta 1959 según lo que escuchábamos recién ¿no? pero en los datos concretos hasta 1961 donde aparece él hablando ya ante la pregunta de los hermanos Van der Grinten sobre las impresiones de la guerra cuando puede ¿no? hablar y exponer un poco sobre aquello de lo que no había podido hablar todavía este voice está totalmente desconfigurado de sí ¿no? está totalmente en ese sentido desidentificado ¿no? entonces él busca identificarse con algo busca un maestro busca en el arte eso que además él remite directamente también a ese momento de salvación y de alguna manera ¿no? de haberlo visto todo en un solo punto ¿no? cuando vivió esa experiencia de la caída de su avión y ser rescatado sanado curado y bueno vivir con esos tártaros esa tribu nómade ¿no? a la cual él atribuye todas las bases de las que bueno como en los capítulos anteriores se ve ¿no? con un poco de distintas teorías y demás que va conociendo va formando esta noción del arte que es donde busca volver a identificarse ¿no? entonces es muy importante entender todo esto que se está diciendo en este momento acerca de esta relación con todo este movimiento académico de renovación ¿no? desde la escultura desde la escultura ¿no? con estos escultores con estos diría yo que incluso casi fanáticos académicos de la escultura ¿no? de una nueva escultura para el momento y es muy importante hacer pie ahí para después entender por qué Bois por el resto tal vez de mucho tiempo adelante ¿no? por delante se va a identificar específicamente con la escultura y desde ahí va a plantear todas las expansiones que planteó ¿no? o sea todas estas maneras de la escultura expandida en torno a todo lo que es ese momento digamos capital trascendental ¿no? incluso diría yo de la creación de una nueva hegemonia que es ese momento ¿no? que refiere a la escultura social de Bois digo todo esto porque también insisto vamos a ver muchas veces vamos a escuchar muchas veces y muy razonablemente con muchos fundamentos autores intentando diciéndonos incluso confirmando asegurando que no es desde la escultura desde donde viene este movimiento ¿no? trascendental que construyó y que llevó adelante que bueno que generó un enorme cambio de paradigmas en 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 Joseph Bois ¿no? en su obrar digamos que viene desde otras disciplinas no desde la escultura en este momento tal vez esto no es importante ni trascendental porque todavía estamos en un momento muy inicial si se quiere ¿no? en estas lecturas que estamos haciendo aquí acerca por ejemplo ¿no? de poder encontrarnos con una claridad en torno a algunas ideas de Joseph Bois y algunas nociones ideográficas que acerca de él se han ido construyendo históricamente en el tiempo pero después si va a ser importante ¿no? o sea me he detenido en esto básicamente no por el ahora sino tal vez viniendo desde el futuro ¿no? desde los próximos libros que vamos a leer desde los próximos materiales que vamos a analizar desde los próximos autores que vamos a ir viendo y que vamos a ir escuchando y que vamos a ir desmenuzando en su manera de acercarse y de legitimar a Bois desde distintos lugares ¿no? un artista que como también aquí el autor de esta biografía dice bueno fue un artista que tuvo una vida muy controversial que estuvo rodeada constantemente de distintos tipos de escándalos que no solamente hicieron a su vida privada que también los tuvo sino que fundamentalmente hicieron a su vida pública como artista como escultor como académico como político parlamentario etcétera 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 bien voy a continuar entonces con el texto vamos a retomar entonces un poco para que volvamos a ponernos a tono con lo que nos está comentando diciendo contando aquí el autor dice entonces que en octubre de 1945 Mataré es llamado de nuevo en calidad de profesora a la academia de Dusseldorf y nombrado en ese momento director interino a él le ronda por la cabeza una reforma radical de los estudios de arte nos cuenta aquí el autor de distintos momentos de conversaciones con George Meisterman que dan por resultado un plan donde bueno tienen la idea estos académicos en ese momento de reformar toda la manera de formación en primer lugar elaborando un plan de estudios para una para el ingreso de los aspirantes a estudiar arte de 12 semestres y que arrancarían a los 14 años o sea a los 14 años arrancarían con estos 12 semestres ¿no? en los que se formarían en artes básicamente tomando arte como escultura ¿no? o sea la principal de las artes para estos académicos estos profesores bueno en este caso estos revolucionarios si se quiere incluso si se me permite dice también el autor aquí en este texto continúa diciendo se prevén entonces 40 horas semanales de enseñanza y en los primeros cuatro semestres habrá que dar la prioridad a la enseñanza del dibujo en los cuatro siguientes los futuros escultores en madera y en piedra se formarán artesanalmente y también los pintores y dibujantes en ciernes recibirán una instrucción correspondiente ¿no? en los cuatro semestres finales se dará mayor importancia al trabajo libre bajo la supervisión del maestro pero se procurará siempre la realización de tareas colectivas como otras asignaturas obligatorias se menciona el alemán la filosofía la biología la religión pero también el modelado la geometría y la historia comparada del arte todo esto para el modelo ¿no? otros otros biógrafos también van a analizar ya lo vamos a ver los modelos anteriores a los que se están refiriendo con esta reforma ¿no? realmente esta reforma era algo primero que nada muy innovador y segundo que de algún modo era muy utópico era realmente muy difícil que eso sucediera ¿no? estaban realmente tratando de hacer una reforma muy grande dentro de algo que tenía mucha tradición continúa diciendo el autor de este texto a Mataré le interesaba sobre todo que de esta manera se formaran grupos de alumnos que a lo largo de todos los cursos permanecieran juntos ¿no? una especie de verticalidad en la que todo terminaba en una paradójica horizontalidad ¿no? o sea había distintos cursos en esos distintos niveles pero todos de alguna manera permanecían juntos esto es interesantísimo tenerlo presente porque Bois después va a referir mucho en su entre comillas pedagogía ¿no? a esto ¿no? a este modelo por supuesto aquí en Bois va a haber muchas otras influencias ¿no? pero va a ser fundamental esto ¿no? va a ser básica y esencialmente fundamental a ello ¿no? a esto que a Mataré le interesaba respondía también su exigencia de nuevos y bien instruidos profesores que ya no podían reclutarse a partir de la antigua actividad de la academia es decir estamos hablando de un Mataré que no está pensando en lo inmediato está pensando en la construcción de una nueva ideología sobre la academia que se va a poder ver reflejada a lo largo de los años a partir de discípulos ¿no? una idea también muy relativa a lo que luego Boyce va a tomar como modelo ¿no? o sea Boyce para la universidad libre ya lo vamos a ver plantea básicamente esta noción ¿no? de no del alumno inmediato sino del alumno que es puente de lo que vendrá en dos o tres generaciones posteriores en proyectos por ejemplo como el de la plantación de los robles vemos ¿no? claramente esa ideología puesta específicamente sobre un obrar concreto ¿no? ya lo veremos no obstante más adelante continúa diciendo el texto aquí en esta biografía es evidente que sus planes los planes de Mataré de reforma no tuvieron ningún éxito entre las autoridades como decía recién cuando uno ve los programas anteriores y lo que Mataré quería hacer con sus secuaces vamos a llamarlo así permítanmelo bueno era realmente algo imposible o sea no era fundamentalmente algo que aún una muy buena voluntad pudiera permitir porque era realmente muy brusco ¿no? habría que haber llevado distintos tipos de intermedios hasta poder llegar a eso hubieran realmente generado un corte muy abrupto que en palabras de Boyce también en reflexiones posteriores bueno él dice que hubiera sido peor un poco ¿no? lo dice lo voy a decir en un dicho que no lo atribuyo a Boyce lo digo para que nos podamos entender más fácilmente iba a ser un poco peor el remedio que la enfermedad continúa diciendo aquí el texto vuelvo a leer esto porque es relevante es evidente entonces que sus planes los planes de reforma para la academia ¿no? para todo este plan de estudio no tuvieron ningún éxito entre las autoridades esto fue causa de que antes de la reapertura oficial de la academia el 31 de enero de 1946 presentara su dimisión en este caso Mataré como director interino y desde entonces se concentró solo en su clase de escultura entendemos en esto y no quiero hacer largo esto pero es necesario entendemos que Mataré que era un luchador que era ideológicamente era un revolucionario va a buscar en esas clases ¿no? a esos discípulos que no va a lograr encontrar a partir del cambio de planes ¿no? el cambio de plan de estudio que había proyectado es decir va a encubrirse en profesor para poder encontrar lo mismo que estaba buscando encontrar como director de la academia ¿no? de la academia de Dusserl en este caso bueno por supuesto nadie mejor que Joseph Boyce para venir a serle ¿no? de ese discípulo y también en alguna de muchas formas y a esto bueno también lo ha dicho Mataré de serle de espejo ¿no? de un espejo joven a diferencia tal vez del espejo maduro que significaba él para Boyce ¿no? bueno vamos a aquí el autor de la biografía va a continuar contándonos esto un poco un poco más y este con mucha con mucha calidad vamos a leer a ver qué dice continúa diciendo entonces el programa docente de Mataré inspirado en la lógica en la logia perdón mazónica medieval ejercía sobre sus discípulos una particular fascinación Joseph Boyce ¿no? que tampoco en la academia se dejó sujetar a la disciplina de un grupo continuó siendo en la clase de Mataré como un intruso que se mantenía al margen cosa que a Mataré esto lo agregó yo le encantaba ¿no? esto también lo dice Mataré en algún momento ¿no? que le encantaba esa posición esa actitud de Boyce ¿no? que es donde bueno él también se veía reflejado de algún modo era lo mismo que él hacía dentro de la academia por otro lado continúa diciendo el texto se sometía de forma incondicional a la autoridad del maestro cuando se trataba de forma incondicional perdón cuando se trataba de ejecutar el oficio del escultor Boyce era en esto como nos dice Erwin Herich uno de los más celosos diligentes ¿no? era uno de los más prolijos vamos a decirlo así ¿no? su sensibilidad continuó diciendo el texto para los materiales que después se hizo muy famosa ya estaba entonces plenamente desarrollada no le costaba ningún trabajo modelar una olla de arcilla sin el proceso de rotación propio ¿no? del modelado académico escultórico y tampoco una cuchara ¿no? tampoco le costaba hacerlo ¿no? o una pala a partir de la madera sin seguir los procesos naturalmente técnicos académicos ¿no? no puede haber duda continúa diciendo el texto de que Mataré reconoció con claridad las dotes extraordinarias de su discípulo Boyce de ahí provienen las latentes tensiones entre ambos por lo que se refiere al dibujo Boyce ya al principio de sus estudios en la academia se encontraba por la forma y por el contenido en otra galaxia no componía en el sentido tradicional más bien descomponía desarrollaba el dibujo a partir de un conjunto de líneas rotas roto dice ¿no? le confería nuevas energías nuevos elementos en los ámbitos del mito del ritual y descubría con ello distintivos nunca vistos de la esencia de los humanos y de los animales en estos trabajos ¿no? en estos dibujos estos trabajos nada tienen que ver continúa diciendo el texto con los estudios realizados junto a Mataré se originan de forma espontánea y con todo son lo principal porque Boyce transforma de manera artística ya en este temprano periodo todo lo que como estudiante de bachillerato y posteriormente le ha ocupado de forma cada vez más intensa espiritual y experimental se refiere entonces a planteamientos de problemas y descubrimientos resultantes de su estudio intenso de las ciencias naturales botánica zoología geología pero también filosofía antroposofía e historia en sus estudios junto a Mataré queda efectivamente libre lo que Boyce ha asimilado hasta entonces en cuanto a conocimientos enciclopédicos y lo que constituye la base para la ampliación de la materia y profundización de los descubrimientos agrego entonces aquí que es en este tipo de cosas donde aquellos teóricos o aquellas autoridades si se quiere en temas relativos a Boyce a Social Boyce algunos aseguran o de muchas maneras intentan aseverar que Boyce proviene de otras disciplinas como por ejemplo del dibujo y que entonces no es sobre la escultura es en este tipo de cosas donde hacen pie ahora volvemos al caso es en este tipo de cosas donde si bien Boyce es un excelente y por supuesto evidentemente no de una es excelencia de una absoluta resonancia o sea es algo que es indiscutible que lo están viendo como dibujante no es algo que Boyce tenga asimilado para él mismo en torno al arte él lo tiene asimilado en torno al estudio de estas otras disciplinas y es una herramienta para el estudio de estas otras disciplinas y recién va a ser la escultura un medio para el estudio del arte entonces ahí donde se da este punto de controversia este punto de tensión esta serie de puntos con los que Boyce va a lidiar entre sus críticos más acérrimos también con aquellos que buscan acompañarle pero no terminan de comprender el resto de va a lidiar no el resto diría yo que de su vida porque nunca termina de quedar claro creo yo que fue por lo menos desde mi punto de vista en las sucesivas biografías en los sucesivos estudios biográficos hasta el día de hoy incluso no solamente en formato texto sino también en formato documental audiovisual en películas hasta incluso podría decir que en algunos en algunos producidos de manera biográfica experimental que dan por resultado algo muy este ficcional que hay hay algunas cosas hechas así digamos acerca de la vida del obrar de Boyce siempre va en esta en esta sucesiva ¿no? después de su muerte después de que pudimos ver de que se pudo ver el total de de lograr de la vida de Boyce empieza a haber una claridad ¿no? que es una claridad siempre muy muy compleja ¿no? una claridad muy compuesta son muchas las partes y siempre no deja de ser contradictorio paradójico pero a la vez complementario en esas mismas contradicciones y paradojas etcétera bien vamos a continuar entonces con el texto y todo esto ya lo vamos a ir viendo tanto en el resto del texto de este libro que es esta primera biografía que estamos leyendo acerca de Joseph Boyce como en el resto de los textos que vamos a ir leyendo acerca de este artista y en sus propios textos continúe entonces diciendo este texto Mataré poseía como artista y profesor la suficiente sensibilidad como para saber que Boyce dibujaba y esculpía por un impulso del todo diferente no obstante había entre ambos algunos puntos de fricción entre Boyce y Mataré ¿no? estos consistían sobre todo en el esfuerzo por experimentar algo acerca de la naturaleza del animal Mataré consiguió esto de modo magistral reduciendo el volumen plástico a las formas características y Boyce debió seguramente sacar provecho de ello o sea Boyce al ver esto ¿no? por supuesto que sacó provecho de eso pero ya los animales que ambos preferían señalan las diferencias en Mataré por ejemplo se trata sobre todo de la vaca luego la ternera el gato el gallo recordemos que no solamente son formatos digamos estéticos sino que son también formatos ideológicos religiosos ¿no? todo esto es también iconografía entre comillas podemos decirlo ¿no? porque bueno estamos hablando ya de la modernidad entonces es difícil hablar de iconografía digamos en términos de esto que por ejemplo Mataré entendemos ¿no? descalificaba ya pero de algún modo es eso ¿no? y en Boyce esto mismo se trata del ciervo el alce la oveja la liebre el cisne y fundamentalmente la abeja lo decisivo es que la convención plástica que Mataré conserva sigue diciendo este texto a pesar de toda la modernidad sirvió ¿no? esta convención para que Boyce pudiera romper rigurosamente sobre sobre su trabajo ¿no? a lo que era el dominio dice aquí el texto el dominio del relieve y de la escultura lo que lleva ¿no? esto esta ruptura de la escultura estamos hablando ¿no? de la idea y la noción académica de arte lo que lleva a conexiones nuevas ¿no? lo que lo lleva Boyce a conexiones nuevas a menudo muy difíciles o incluso imposibles de percibir por fuera de él ¿no? Boyce empieza a hablar de una escultura en términos de arte que es realmente muy difícil de ver en las cosas que son posibles de hacer digamos Boyce empieza a tener una noción que es muy difícil de materializar y en eso bueno Mataré en su rigor empieza a tener tensiones con Boyce ¿no? bueno las tensiones venían de muchas otras cosas son dos espejos ¿no? o sea ahí era evidente que había tanto una atracción como una reacción ¿no? como una especie de despegarse constantemente una especie de imán ¿no? un juego que iba hacia adentro y se se expulsaba hacia afuera para rebotar hacia adentro otra vez constantemente en ese juego ¿no? continúa diciendo aquí este el texto sin embargo los estudios efectuados con Mataré los estudios efectuados por Boyce con Mataré fueron importantes él enseñaba a sus alumnos Mataré que el arte tiene algo que ver con el sentimiento pero que este sentimiento necesita del control por medio de lo mesurado lo mesurado lo pone aquí el autor entre comillas Mataré era un profesor severo que cuidaba de la disciplina en la clase y no mostraba comprensión por llegar tarde o faltar sin justificación o sea era riguroso en la disciplina ¿no? solo continúa diciendo el texto se prestaba a intervenir en este caso en discusiones cuando éstas servían a la causa o sea todo lo que a Mataré le servía para lo que él volvemos a lo mismo como una especie de encubierto en torno a un plan de renovación de la formación de los artistas que iba a pasar a partir de esa generación en torno a generaciones posteriores ¿no? que se iba a haber reflejado dos o tres generaciones posteriores cuando estos alumnos fueran profesores y enseñaran a otros alumnos ¿no? arte y esos alumnos como artistas seguramente ¿no? estamos hablando de eso ahí iban a poder dejar en claro y dejar puesto sobre el mundo ¿no? en esa versión que se puede hacer de la traducción también del arte en torno a la idea de cultura en el alemán puesto sobre el mundo lo que bueno se venía trabajando ¿no? desde Mataré en adelante en dos tres generaciones entonces Mataré está infiltrado como profesor porque no pudo hacerlo como director de la academia y ha encontrado en Bois esto ¿no? que nos está contando pero también nos da cuenta de que era un profesor académico riguroso y que no obstante su amplitud tenía unas bases muy firmes sobre cierta disciplina que hacía la tradición del estudio del arte ¿no? podemos convenir también ¿no? e incluso si bien no está muy tratado pero podemos convenir como para tocarlo y dejarlo flotando por si lo quieren investigar de alguna forma esto está conviviendo ya con algunas propuestas como por ejemplo la Bauhaus ¿no? entonces hay cierto tipo de disciplina que también ha cambiado para la pedagogía para la enseñanza para los rigores que Mataré aquí según nos cuenta el autor ¿no? de esta biografía todavía sigue manteniendo de una manera muy tradicional incluso yo diría que muy ortodoxa y hasta de alguna manera con mucha pacatería ¿no? Continuemos leyendo el texto en este caso dice voy a voy a volver a leer esta última parte dice Mataré entonces era un profesor severo que cuidaba de la disciplina en la clase y no mostraba comprensión por llegar tarde de sus alumnos ¿no? o faltar a las clases sin justificación y solo se prestaba a intervenir o sea a participar en discusiones cuando estas le servían a su causa ¿cuál era su causa? esta ¿no? la de renovar la academia y la de generar a partir de seguramente por ejemplo esas discusiones ciertos nuevos modos de pensar en esos alumnos que fueran en generación en generación proyectándose hasta poder llegar a renovar socialmente a través del arte lo que bueno en ese momento podía entenderse como la cultura ¿no? la cultura en este caso académica del arte continúo entonces diciendo este texto entonces cuando le convenía digamos para esta causa Mataré solía decir su opinión de forma abierta y a menudo de un modo agresivo o sea esta misma manera agresiva que tuvo con Boyce de provocarlo diciéndole usted no sirve para escultor en todo caso servirá para pintor del mismo modo provocaba a sus alumnos en un formato pedagógico que también en ese momento ya estaba por lo menos siendo muy cuestionado por otros ejercicios experimentales ¿no? que se estaban haciendo yo diría que bastante cerca ¿no? en todo sentido con en tiempo en época geográficamente ¿no? por ejemplo ¿no? para volver a nombrar nombrar solo ese ejemplo no abrirlo más el caso de la Bauhaus ¿no? la Bauhaus que por supuesto había sido ya como como reintegrada ¿no? a un a un plan después de la guerra ¿no? después de un de un momento de destrucción ideológica sobre ese proyecto ¿no? y que bueno está siendo un poco lo que Matare pretende para las próximas generaciones ¿no? la Bauhaus está diseminada existiendo ¿no? como un procedimiento que bueno abre a la formación de los artistas de un modo que académicamente era absolutamente innovador no se entiende claramente cuál es la relación ¿no? en este caso de Matare con la Bauhaus por ejemplo no queda muy claro hay algunos indicios y hay algunas cosas dichas incluso por el propio Matare o por algunas ¿no? de las de las piezas vamos a decirlo así fuertes del proyecto expandido entre comillas de la Bauhaus ¿no? posguerra disperso ¿no? que bueno notan por supuesto cierta una cierta contraposición cierto enfrentamiento y demás pero que no en apariencia por lo menos en lo que se ve digamos para la noción que estamos tratando de tener de todo esto en relación a Boyce no tiene todavía al menos mucha incidencia en estas circunstancias continúa diciendo el texto ¿no? de este de este maestro que daba cuando le convenía su opinión de una manera abierta y agresiva ¿no? a menudo dice el autor de un modo agresivo en estas circunstancias sigue diciendo el texto ¿no es sorprendente que la relación entre Matare y Boyce fuera calificada de una relación amor-odio por algunos que los conocían en definitiva Matare tenía para con Boyce una gran comprensión como no la mostraba con ningún otro alumno pero ningún otro alumno le ponía en tan grandes aprietos como lo hacía el alumno Joseph Boyce eran parecidos en el pensar y en el obrar conscientes ambos de su misión artística también Boyce fue con posterioridad un profesor de academia combativo y autoritario que atribuía un gran valor al saber artesanal o sea aquí vemos ¿no? este plan subversivo sistemático encubierto de Matare sobre la construcción dio ¿no? la dio construcción de sus alumnos ¿no? en este caso por supuesto creería yo por lo menos en términos de lo que históricamente conocemos de su alumno más trascendente ¿no? de su alumno que más trascendencia tuvo digamos un alumno que si bien no estuvo nunca de acuerdo con los métodos de su maestro de uno de sus grandes maestros después los replica de distintas formas pero bajo los mismos modos digamos ¿no? continúa diciendo el texto que atribuía un gran valor Boyce ¿no? entonces al saber artesanal volví a leer esta última parte porque esto también es importante o sea Boyce que tan abierta iba teniendo su visión sobre ciertas posibilidades expandidas del arte ¿no? y en torno vuelvo a lo mismo a un contexto histórico de apertura sobre lo artesanal en el arte ¿no? incluso a una desbastación de la idea y a un menosprecio de la idea de lo artesanal en el arte como un valor para para obrar ¿no? Boyce sigue siendo riguroso con eso cuando es profesor ¿no? por lo menos en este tiempo que está nombrándonos Aquino que es el inmediatamente posterior a su formación con Matare continúa diciendo el texto de igual forma Boyce defendió como profesor una academia libre diferente con lo que naturalmente se distanció mucho y de manera espectacular de la concepción de lógica medieval de su maestro o sea Matare vamos a usar ese término no sería el exacto pero vamos a usarlo de una manera coloquial era un progresista pero que tenía una raíz medieval digamos o sea él jugaba a algo bajo unos puntos de vista que resultaban muy modernos yo creería que muchas veces a pesar de Matare ¿no? incluso diría yo que resultaban ya muy postmodernos no obstante creo que Matare estuvo acorde ¿no? a su tiempo más allá de esto que él revelaba sobre esta esta especie de logia y de y de serialidad ¿no? en torno a ciertos procedimientos valores y demás del arte en relación a entre comillas lo medieval ¿no? porque tampoco se aclara nunca muy este con dedicación digamos que era eso a lo que Matare se refería en lo medieval ¿no? sabemos que lo medieval no se puede reducir a un par de puntos digamos ¿no? es extremadamente complejo sobre todo a la hora de hablar de este tipo de relaciones que un profesor podría estar haciendo para la renovación muy revolucionaria de un plan de estudios académicos en arte y que bueno no queda claro ¿no? no queda claro qué es lo que de eso porque evidentemente su ideología de renovación no era medieval ¿no? Boyce aquí lo que nos dice el autor de esta biografía es que bueno se mueve un poco de eso ¿no? se corre y empieza a distanciarse incluso dice de manera espectacular ya vamos a ver porque utiliza esa palabra ¿no? en relación al espectáculo digamos al espectacular se se separa ¿no? se despega vamos a decirlo así de esas ideologías medievales de su maestro básicamente eso es también porque en algún momento cuando Boyce empieza nuevamente a ser cuestionado en una especie de reinventiva que cada tanto tiempo se daba acerca de su posición dentro del nazismo Boyce entiende que también es necesario separarse de Mataré en esto porque había algunas cuestiones ¿no? que se ponían en relación por entonces que después eso varió ¿no? varió diría yo que varió de una manera muy radical se ponía en relación ¿no? de cierta estructura para la ideología nazi con relación una cierta estructura de lo medieval ¿no? de lo medieval vuelvo a decir entre muchas comillas porque eso es algo muy amplio ¿no? entonces ahí hay algo que Boyce también va a jugar de una manera estratégica ¿no? Boyce es el gran jugador aquí vamos siempre afirmando eso ¿no? Boyce como Duchamp su gran maestro por oposición también ¿no? un gran maestro del que después va a ir renegando constantemente de manera rebelde hasta diría yo que infantil por momentos Boyce el gran ajedrecista el gran estructurador ¿no? de estrategias Duchamp perdón el gran ajedrecista el gran estructurador de estrategias del cual Boyce también es un reflejo ¿no? Boyce siempre se encargó de aclarar que es un reflejo opuesto o como él solía jugar de decir ¿no? incluso para la para cierta este analogía que hacía con las pizarras un espejo opaco un espejo negro ¿no? bueno lo vamos a ver igual más adelante pero es interesante irlo nombrando desde ya continuemos con lo que dice entonces el texto este texto esta biografía que estamos leyendo en este capítulo y que bueno voy a leer esta última esta última parte en la que dice Boyce defendió como profesor ¿no? una academia libre diferente con lo que naturalmente se distanció mucho y de manera espectacular de la concepción de logia medieval de su maestro de eso se distancia ¿no? de eso naturalmente dice aquí el autor de esta biografía habría que ver ¿no? a qué se refiere específicamente vamos a ver a continuación qué es lo que aclara de esto dice resulta conmovedor el lazo afectivo que unió a Mataré y a Boyce con esa academia de Düsseldorf Mataré tuvo en cierto modo que jubilarse a la fuerza en 1957 cuando contaba con 70 años de edad hasta entonces el gobierno del Land de Düsseldorf pudo por deseo del propio Mataré retrasarle la jubilación que ya hacía tiempo que había vencido o sea hacía tiempo que él debía haberse jubilado con todo continúa diciendo este texto hasta el día de su muerte en 1965 tuvo un espacio en la academia o sea siempre Mataré logró continuar dentro de la academia incluso jubilado continúa diciendo el texto Boyce después de su despido indefinido en 1972 o sea estamos hablando de que en este caso no muchos años digamos pasaron si no tantos pasaron algunos años desde que bueno desde que de 1965 cuando murió Mataré pasaron unos años y dice que Boyce después de su despido indefinido en 1972 de la academia de Düsseldorf luchó por su restablecimiento y finalmente consiguió del Tribunal Laboral Federal poder conservar el título de profesor y una clase en la academia de arte a esto lo aclara aquí el autor porque va a desarrollar ahora algunas cuestiones que están en relación con algo que va a venir en el próximo capítulo así que prestemos también mucha atención dice Mataré reconoció rápidamente las especiales capacidades artesanas de su alumno Joseph Poise para los trabajos aplicados especialmente y dado que los encargos públicos que recibía Mataré después del fin de la guerra aumentaban con el transcurso de los años aceptó de buen grado la colaboración de sus alumnos en determinados proyectos esto valía sobre todo para Gerich recordemos este compañero de curso de aula de esta época de formación de Boyce con el que comienza este capítulo que incluso dice continúa diciendo el autor continúa el texto que incluso después de sus estudios mantuvo Gerich un estrecho contacto con Mataré y para Boyce cuyo talento utilizó Mataré para la realización por ejemplo de la puerta de Pentecostés esto es una obra en el portal meridional de la catedral de Colonia bueno Mataré eligió lo mejor que tenía entre sus alumnos y entre eso entonces lo elige a Boyce y dice aquí el autor cuyo talento utilizó Mataré Mataré era un guerrero podríamos decir en torno a una causa tal cual además literalmente lo ha nombrado el autor anteriormente y no podía ver más allá de eso o no quería o lo que fuere y Boyce le servía en ese sentido porque Boyce tenía la misma manera de ser lo podemos descubrir luego pero Mataré ya lo vio en este momento Mataré ya vio que Boyce era un soldado ciego de una causa que iba a ir hasta el final cayera lo que cayera costara lo que costara pasara lo que pasara entonces Mataré utiliza el talento de Boyce muchas veces acá bueno lo va a contar en algunos casos pero muchas veces más porque bueno considera eso considera en Boyce ese espejo que en este caso no como el espejo que reflexiona Boyce acerca de él y Uyama sino un espejo limpio un espejo opuesto digamos un espejo que muestra la imagen inversa pero que es identificatorio que permite identificarse sigue entonces el texto continúo leyendo dice esto no estos trabajos en el portal meridional de la catedral de Colonia recordemos que la catedral de Colonia es una catedral muy importante esto fue en el verano de 1948 Mataré trabajó en las cuatro puertas la puerta del obispo la del papa la de Pentecostés y la de la creación de 1947 lo hizo hasta el año 1954 o sea muchos años de trabajo Boyce dice continúa diciendo este texto Boyce puso el mosaico para por ejemplo el incendio de Colonia un trabajo específico sobre esto según el cual continúa diciendo el texto se originó la fundición en bronce de bueno de todo esto que está refiriéndose a todos estos trabajos que está haciendo con Mataré a partes concretas específicas pero que podemos tomar como una como una especie de hilván abstracto con el que nos vamos a empezar a encontrar también de ahora en más en torno a cierta clara abstracción también una situación bastante paradoja si se quiere todavía y que bueno de alguna manera aquí es cuando empieza a verse esto con alguna nos posibilita alguna sensibilidad para esto empieza el autor de esta biografía a jugar con alguna sensibilidad dice continúa diciendo el 27 de julio de 1948 anota Mataré en su diario ahora estoy muy preocupado pensando si las dos puertas estarán terminadas para el 15 de agosto los mosaicos están en parte terminados y están bien pero fue una lata obtener los azulescos para ello de Berlín no llegaban a causa de la situación política pero ahora se han encontrado los hemos podido conseguir en Mirburs en este caso en una piscina en un parque señorial todo destruido por las bombas y abandonado y allí habían podido encontrarse dice el texto azulejos de mosaico en abundancia y de todos los colores pero incrustados en el hormigón o sea como parte digamos de una escena de destrucción por las bombas por el bombardeo continúa diciendo el autor de suerte de suerte que su obtención se hizo con gran dificultad o sea matar en cuenta que no pueden conseguir los azulejos hasta que logran en Mirburs dar con un lugar que había sido bombardeado y donde estaban estos azulejos pero en que digamos eran imposibles de utilizar pero con mucha dificultad entonces ahí sigue diciendo mataré en este diario mi alumno Bois trabajó en ello con mucha diligencia y fue muy hábil y útil en la confección de los mosaicos en esto que se había referido con respecto a la fundición o sea a poder lograr las matrices y demás también ahí Bois después va a contar que él no participa de esto o sea es ahí a ver bueno otra vez según la conveniencia de Bois en un momento cierta cuestión con respecto al trabajo en relación a los rastros de la guerra recordemos que en Bois va a ser muy importante el tema del rastro el tema de lo que queda después de una acción de hecho ciertos objetos podríamos decir que a modo de montaje como puede ser el Block Voice están dados en torno a una idea de lo que queda de la acción entonces Bois cuando desarrolla esto se va a despegar un poco también de aquello que hizo con estos mosaicos y con esto que encontraron de lo que había quedado del bombardeo de ese lugar bombardeado de esa piscina dice acá en Matare continúa diciendo el autor en este texto y el 8 de agosto de 1948 escribe en Matare dice también en su diario he tenido una gran ayuda de mi alumno Bois así como de G punto ambos G no no sabemos bien a quien suponemos a quien se está refiriendo pero no lo nombra dice Bois y dice G la inicial de un nombre un apellido algo ambos han hecho mosaico por primera vez pero de una manera muy concienzuda y yo mismo he aprendido mucho en ello en cuanto a la colocación de azulejos hasta ahí la cita en el diario de Matare continúa el autor de esta biografía dice en varias otras ocasiones ayudó Bois al maestro Matare en su trabajo como por ejemplo en 1951 en lo que fue el sepulcro de Heinrich y María Nahuen o Nahuen esto ya lo habíamos visto también en capítulos anteriores Matare había tenido amistad con Nahuen entre 1880 y 1940 el expresionista renano Nahuen era un expresionista renano dice aquí Nahuen había ocupado Nahuen bueno depende estoy tratando de siempre leer los nombres como están escritos para que sea un poco más sencilla la comprensión en todo caso para ampliar la búsqueda para ampliar el conocimiento la información acerca de todo esto Nahuen había ocupado una cátedra de pintura en la academia de Dusseldorf desde 1921 hasta su puesta en libertad por los nazis en 1938 el sepulcro diseñado en forma de trapecio por Matare con piedra de Solnof muestra un jinete con una lanza sobre la cual está posado un pájaro un ángel que baja de las nubes y que tiene en las manos las riendas las riendas de este pájaro este relieve lo labró de la piedra Joseph Poise o sea fue él quien lo quien lo esculpió podríamos decir labró dice aquí vamos a respetar eso y continúa diciendo el autor el trabajo del escultor siguió en 1952 con la colaboración en el ventanal occidental de la catedral de Aquisgrán para la que Matare había bosquejado los ornamentos en hierro fundido en la conversión del modelo en la ejecución del ventanal de 7 metros y medio y más de 2 metros de ancho pudo Matare confiar plenamente en la destreza de su discípulo Boise o sea lo delegó de una manera muy radical y confiándolo a partir de todo este trabajo que ya venía haciendo con Boise su alumno su mejor alumno vamos a decirlo de ese modo aunque sea un poco antipático continúa diciendo el texto este texto esta biografía dice durante el tiempo en que estuvo con Matare y posteriormente Boise hizo muchos esfuerzos para mantenerse a flote debido a dificultades financieras no pocos de los que entonces ven sus trabajos reconocen en él al escultor de talento o sea tenía mucho talento hacía cosas muy buenas pero no lograba económicamente estar tranquilo ¿no? no pocos de los que entonces perdón perdón confundí ahí vuelvo a leerlo vuelvo a leerlo no pocos de los que entonces ven sus trabajos reconocen en él al escultor de talento pero los encargos se mantienen dentro de estrechos límites o sea no no le realizan encargos casi ¿no? la alta cruz sepulcral para el dueño de un establecimiento comercial de Düsseldorf se llegó a realizar por ejemplo ¿no? esto como un encargo pero la familia jamás la erigió o sea hicieron esto pero no lo colocaron ¿no? se hace ni se coloca solo un monumento fúnebre formalmente muy expresivo de piedra arenisca en este caso para Fritz Niehaus en 1951 y esto sucede en el cementerio de Buderich donde diez años más tarde el monumento fúnebre de Van der Grinten en bronce con dos figuras ¿no? recordemos los hermanos de cruz cuyo simbolismo tuvo entonces intensamente ocupado a Bois estos son los encargos que le hacen y son las cosas que Bois hace ya siendo un reconocido escultor talentoso digamos o sea muy digamos poco en primer lugar y a su vez poco para poder mantenerse con un bienestar digamos lo suficientemente para cubrir las necesidades básicas y además ¿no? también muy accidentado en lo que resultaba de estos encargos ¿no? continúa diciendo el autor de este texto algo parecido puede decirse también del crucifijo colgante de la torre del monumento de Buderich de 1958 cuya puerta de entrada con los nombres de los caídos también fue hecha de roble o sea en roble por Bois el crucifijo de madera de roble de tres metros de altura cuelga del techo frente a la pared de la torre de la iglesia románica un monumento impresionante ascético y vigoroso en su irradiación el Joseph Bois con raíces en el catolicismo del Bajo Rin en los años entre 1947 y 1960 se ocupó de un modo todavía relativamente directo en el simbolismo cristiano aunque también se percibe cierto anhelo de cambio en el terreno del arte sacro aplicado bosquejó arañas pilas bautismales una pila para agua bendita con el relieve en este caso que se llamaba el sudario de la Verónica una serie de cruces con la que con las que representa símbolos de la redención redención con mayúscula la redención del sacrificio también con mayúscula y de la resurrección también con mayúscula además bueno una cruz de portar cruz de fijar cruz de mano cruz solar y una y otra y otra vez la pieta son las cosas que Bois está haciendo en este momento se percibe con claridad como Bois aspiraba en todos estos trabajos a eliminar las cadenas de la tradición elevar la temática a un nuevo grado de conciencia que bueno permitiera esto lo agrego yo de alguna manera innovar evolucionando evolucionándose es lento igual el proceso porque vemos claramente que lo que él está pretendiendo otra vez no está siendo del todo coherente o del todo representativo en lo que está haciendo cabe solamente con ver esta descripción de cuáles son las obras cuáles son los nombres y qué es lo que repite una y otra vez no está este de alguna manera pensando algo pero todavía no logra hacer eso no continúa el texto en 1949 aparece ya el cristo de la caja la figura de almáciga almáciga sí perdón se haya pegada en el lado interior de una cajetilla de cigarrillos de la marca glocke von bremen luego está la cruz de fijar que va combinada con una cruz arrojadiza esta a su vez va provista en el ángulo superior izquierdo de un verdadero cronómetro el primer bosquejo para ello apareció en 1952 recordemos 1952 todavía es una época de un boys posguerra deprimido y todavía también muy confuso muy difuso muy podríamos decir blureado muy esmerilado en 1961 armó boys otra cruz arrojadiza con un cráneo de liebre y una rótula recordemos que en 1961 ya es la exposición junto a los hermanos a sus coleccionistas digamos manden griten que hacen esta exposición de su obra de su colección donde boys recordemos una vez más logra ante la pregunta de ellos de cuáles son sus impresiones sobre la guerra que le quedó y que esperan una respuesta plástica esperan dibujos pinturas objetos seguramente fundamentalmente esculturas boys boys responde a esa pregunta con una forma plástica que fue el texto de una manera que podríamos decir como ya lo comenté en los capítulos anteriores en capítulos anteriores de este libro de una manera que podríamos nombrar ya como conceptual referida al arte conceptual incluso como también lo expliqué en su momento en los anteriores capítulos en anteriores capítulos de de carácter incluso de un conceptualismo referido a esa zona no esa geografía que habitaba boys en esa Europa de posguerra continúo entonces diciendo este texto leo esto último entonces lo repito el primer bosquejo para ello apareció en 1952 en 1961 armó boys otra cruz arrojadiza con un cráneo de liebre y una rótula en los dibujos de esa época es completamente realizable la ampliación de los medios de expresión artística y factible para todos los temas o sea boys ya está con una cabeza muy diferente en torno específicamente yo creería a la definición del arte boys era continuó diciendo el texto la personalidad más destacada en la clase de Mataré como comprobó Erwin Herrich su compañero de manera desapasionada o sea boys era realmente un personaje muy particular que creería yo en la voz de Herrich bueno hay cierta cierta cosa desconforme o sea seguramente era un rupturista seguramente era alguien que no permitía incluso el fluido constante razonable y tranquilo de una clase de arte seguramente debe haber sido un personaje muy molesto muy molesto a su modo a su modo continúa diciendo el texto y los condisípulos también lo reconocieron así solo con el propio Mataré hubo problemas boys que desde un principio se opuso a todas las restricciones estilísticas apreciaba a su maestro y siempre destacó la gran influencia que Mataré había ejercido sobre él pero también sabía ser mordaz e irónico frente a él Franz Josef Van der Grinten piensa es uno de los hermanos Van der Grinten piensa que boys había calado muy hondo en la obra de Mataré y éste lo sabía y por ello enturbiaba con cierto rencor la relación con respecto a su discípulo otra vez esto del espejo y de esta identificación por oposición como prueba de ello continúa diciendo el texto cabe citar el hecho de que Mataré hizo valer toda su influencia para impedir que su antiguo discípulo Josef Boyce obtuviera en 1958 el encargo para realizar el monumento de Buterich y cuando a Boyce le ofreció ya la oportunidad de ser nombrado profesor en la academia de arte de Düsseldorf el viejo Mataré por segunda vez le hizo la zancadilla esta vez con éxito Boyce no fue nombrado los argumentos de Mataré convencieron a la mayoría del consejo de la academia dijo que Boyce era un artista de talento extraordinario pero que como profesor fracasaría porque fascinaba demasiado a los alumnos en vez de conducirlos hacia sí mismos que era más importante bueno Mataré después esto lo agrego yo reflexiona acerca de esto también en estos diarios y dice que también era una provocación en este caso era una provocación para la academia Mataré sabía quién era Boyce y Mataré sabía que de cualquier manera Boyce iba a ser lo que se le antojaba digamos lo que se le había cruzado porque insisto como él mismo era un soldado ciego que seguía la causa en la que estuviera sin medir consecuencias entonces Mataré en todo caso lo que dice es yo no hice nada por fuera de lo que a Boyce pudiera proveerle lo que él quisiera digamos o sea yo hice lo que hice pero de ninguna manera soy responsable de nada algo así vamos a decirlo de esa manera aquí igual va a explicar algo más de esto el autor continúa diciendo si se piensa en el desarrollo posterior de la academia de Dusseldorf no perdón 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 voy a me pasé una parte vamos a volver entonces cuando dice voy a volver a leer los argumentos de Mataré convencieron a la mayoría del consejo de la academia dijo que Boyce era un artista de talento extraordinario pero que como profesor fracasaría porque fascinaba demasiado a los alumnos en vez de conducirlos hacia sí mismos que era más importante estaba bien lo había leído sigo continúo entonces si se piensa en el desarrollo posterior de la academia de Dusseldorf influir esencialmente por Boyce no podrá negarse a Mataré ciertas dotes de profeta porque de algún modo no se equivocó tampoco puede extrañar que aunque a veces jugaban a la bocha en el jardín que Mataré tenía en Buderich al final de los estudios de Boyce en 1951 que surgiera entre los dos hombres un gran distanciamiento o sea una vez que pasó todo que maestro y alumno que maestro y discípulo perdón se se dieron en espejo también se fue dando el distanciamiento que resultó un gran distanciamiento dice aquí continúa explicándonos y diciendo el autor de esta biografía de todas formas Boyce aprovechó la posibilidad que se le ofrecía al discípulo de ocupar en la academia un llamado estudio del maestro el espacio correspondiente bajo el tejado del muy deteriorado edificio lo compartió con Erwin Herich de quien ha hablado el autor al comienzo insisto de este capítulo el compañero de Boyce de clase el compañero de estudios en el rincón de Boyce dentro de este estudio de este lugar que comparten con Herich recuerda todavía aún hoy vívidamente Herich había un constante hervor cuando Boyce se hallaba presente o sea cuando Boyce estaba en su rincón de ese lugar pasaban muchas cosas y eran cosas que era una ebullición digamos que ebullían creo que no sé si estoy diciéndolo bien allí de forma similar a como hacía en casa de sus padres cuando era estudiante de bachillerato Boyce había montado una especie de laboratorio y experimentaba con todos los productos químicos posibles examinaba planta animales hacía análisis utilizaba microscopios lupas pinzas agujas crisoles tubos etc en suma Boyce estaba asimilando todo su arsenal sus materiales sus sustancias para profundizar en sus conocimientos acerca de las relaciones físicas biológicas sobre los procesos que se desarrollan en el microcosmos y también acerca de las funciones corporales para Herrich todo esto tenía rasgos alquímicos pero comprendía que las preparaciones de ciencias naturales eran necesarias para Boyce el cual partiendo del reconocimiento de la importancia para explicar la imagen del mundo desde un punto de vista de las ciencias naturales estaba descubriendo el arte como el principio vital sin más según lo formuló entonces bien hasta aquí entonces este capítulo que se refiere a este maestro a este referente a esta persona a esta personalidad a este personaje en que fue Ego Almatare en este capítulo que se titula así los estudios guión Ego Almatare se hizo muy largo así que vamos a hacer otro encuentro para poder leer el capítulo siguiente recuerden que este capítulo con el capítulo siguiente que lleva por nombre por título La inquietud guión Rudolf Steiner son dos capítulos muy complementarios pensaba leerlo ahora a ambos los dos juntos pero se hace muy largo este audio este video este material entonces vamos a cortarlo aquí voy a cortarlo aquí y voy a hacerlo en otro audio en otro video en otra transmisión en vivo y pero tengan por favor presente que como una sugerencia dentro de una opinión que es personal que es mía en torno en torno a esto que vengo estudiando acerca de esta biografía específicamente de Joseph Beuys hay que leerlo en lo posible de manera continuada digamos hay que leerlo de corrido porque terminaría funcionando como un mismo capítulo como una misma o por lo menos como un conjunto un capítulo conjunto constituido por dos partes Heiner Stecklhaus que es el autor de esta biografía es muy claro también con eso ya lo vamos a ver en el próximo capítulo y de alguna manera yo creo que diferencia los capítulos también por una intención de generar una pausa generar una nueva un nuevo llamado de atención y una nueva presta de atención entonces vamos a seguir también entonces de alguna manera respetando eso porque evidentemente se hizo muy largo y no nos conviene continuar ahora lo dejamos entonces para la próxima lectura de atención de atención de atención de atención